Cominiza del sábado, Mirta, digamos la figura principal, la madre, la madre de la tele, y no sé qué vieja factura hay con Del Moro, pero lo ignoró olímpicamente. No sé, viejas facturas, ¿no? Sí, cosas de antes. Del Moro dice que es por un dibujito animado que ponen en el teléfono. ¡Ah, por infamio! Vamos a creerle, no sé. Y porque fue la empleada, así por lo que fue infama. Ah, porque fue ahí. Ah, no, 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 no. Y fue bien divertido. Antimirtismo. Sí. Y le dio demasiado espacio a la empleada. Vamos, esa parte hoy Santiago no la nombró. Ah, sí, porque se lo preguntamos en la radio. Bueno, a ver qué pasó el sábado. Porque ya llegó Mirta, que era como la figura así como más esperada. Aplaudan, chicos. Aplaudan, por favor. ¿Qué te llegó? ¿Se cambió acá Mirta? ¿Qué más sabe? Mirá, a mí me impresionó verla tan placa, porque la última vez que la vi la vi un poco más... Chará. Ahí se está acercando Mirta que no me habla mucho a mí. Así que va a ser un momento tenso. Está enojada con vos. Ah, ¿y qué hacemos entonces? Yo me retiro y llega Mirta. Yo me voy, me despido, te quiero. Va a haber un crimen ahí, este... Te está mirando, que no nos miren. Te está mirando, está divina. Hace que no nos ve, pero nos ve. ¿Quién está ahí? Ahí está entrando Mirta. Ahí pasa por acá adelante. Bienvenida. Va a salir directamente a la parte de la moda. Señora, qué bueno. Haremos espectáculos. En este momento, quiero hacerle señalos de la infama, de cuando la tenés adentro. Que la sigan chupando. Santiago. Mirá, la tuve recién hacía. Sí. No se hace esa cosa. Bueno, nosotros seguimos por mucho más. Ahí le estoy viendo a Mirta. La saludo, que hoy no nos saludamos. Ahí está entrando Mirta. Ahí pasa por acá adelante. Bienvenida. Está Viviana Canosa, embarazadísima, hermosa. Está la gente desde el sur. Todos los que hacemos la televisión, que a veces cuesta tanto. Así que vamos a continuar. Ay, mirá lo tan carajo. Le habría gritado, volvete a tres, agarró o ladrón. Solo escucharon los que estaban ahí. Entonces yo soy amigo de Santiago y tengo afecto por Mirta. Así que qué les voy a decir. No, después de ser medio. Pero si habló mano de la reina madre, que se la van. Pero para mí buscó. Para mí el productor organizó pasar por la reina madre. Para mí buscó roña a Santiago del Moro. Sí. Buscó roña. ¿Por qué? Buscó roña en el vivo. Sí, porque él en un momento sí sabe que él hace... Es la señora de la televisión. Sabe que ella estaba enemistada con él. Le dijo a Denise, bueno, me voy, me voy, me voy. Y no se iba. Se quedaba ahí. Bueno, pero porque Denise no la tenía. Está bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Basta. ¿Está bien? Sí, perfecto. Sí. No, no. Les puedo sugerir algo a Del Moro. Santiago, las mujeres nunca están menos flacas. No se habla nunca de la apariencia política con la mujer y mucho menos de la niña. Ni menos flaca ni más joven. Recón. No. Están siempre divinos. No se habla ni de gordura ni de mujer ni de nada. Es una diva. Yo que estuve ahí en ese lugar. No, 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 rulero, rulero voy, rulero voy. Te pateé el 10. ¿Cómo se va a venir? Llaro. También estuvo ahí. Sí. Contanos, Eveline. Hubo mucha gente que Mirta nos saludó porque estaba enojada. O sea, hubo pase factura esa noche. A varias personas que dijo, no los quiero saludar. No se puede ser amigo de todo el mundo. No, están hipócritas. No, están hipócritas. No, están hipócritas. Es una fiesta que son todos muy hipócritas que se van a pensar, hola, ¿cómo estás? Y para qué querés ir, si son todos hipócritas los que fuimos, para qué querés ir, todo el rollo que hiciste el fin de semana, que quiero ir, te quiero ir. Ay, qué pesado. ¿Para qué? Yo lo voy a arreglar con Beto Cacela fuera de la casa. La puso el ángulo. No pudiste arreglar nada con Beto Cacela porque Beto Cacela fue con Gastón y conmigo. ¿De alguien que tiene que tomar una pastillita de noche? Dijiste, al aire, que tiene que tomar una pastillita de noche. Para tranquilizarse. ¿Acá no había gente que tendría que tomar algo también? Sí. No sé, no sé, chicas. Yo creo que habría que aplastar un poquito y pasar un poco para allá. ¿Qué están hablando, chicos? Suar, Suar, que estaba también.